8 años de una exitosa carrera musical, llenos impresionantes en cada uno de los lugares en los que se presentan, primeros lugares de popularidad a nivel nacional, nominaciones y reconocimientos internacionales, además de conciertos espectaculares llenos de luz y sonido. Es lo que ha colocado Edwin Luna y la Tracalosa de Monterrey como la banda juvenil más exitosa de la última década. Pude haber sido yo el que te besara todas las mañanas, el que te seduzca y calmará tus ganas. Salunes, Par de Cerdos, Borracho de Amor, Mi Padrino el Diablo, Broche de Oro, La Revancha, Supiste Hacerme Mal, Pregúntale y Me Falta un Corazón, son solo algunos de los muchos temas que han encumbrado a esta exitosa organización musical en la cima del éxito y la popularidad. Y es él, Edwin Luna, líder y fundador de la Tracalosa de Monterrey, quien comenzó su gusto por la música desde que tenía cinco años, de la mano de su padre el fallecido músico Miguel Luna, fundador del extinto duelto El Palomo y El Gorrión. En 2010, Edwin Luna creó su propia banda, La Escandalosa, que luego transformó a La Tracalosa, la agrupación regional que los catapultó primero en México y luego en los Estados Unidos. Intensa, romántica, seductora, polémica y espectacular, así es La Tracalosa de Monterrey. Y ese 2018 arranca con el pie derecho con su tema promocional, fíjate que sí, que ya se ha colocado en el gusto del público, pero además, Edwin Luna y La Tracalosa están nominados como Mejor Nuevo Artista Regional Mexicano en los próximos premios Her Radio Music Awards 2018 en los Estados Unidos. Pues fíjate que sí, esta tarde están aquí en vivo para darle al público sus temas de calidad. Ellos son Edwin Luna y La Tracalosa de Monterrey. Bienvenidos y que venga la banda. ¡Bienvenidos y que venga la banda! Y que traemos a otro elemento que nada más es percusionista. Normalmente en las bandas no traen acordeón ni bajo sexto y el percusionista es el mismo que toca la armonía. Oye, pero es como el bajo sexto. No se dio de musca, yo pregunto. ¿No es un poco más como norteño banda en meter ese instrumento? Sí, más o menos. Como somos del norte no queríamos perder como nuestro estilo y hace mucho nos bautizaron como la primera banda norteña, nos lo voltearon por ser del norte. Claro. Oye, dime una cosa. ¿Y cómo los ven los demás? Porque ya ves que todo México es territorio mazatlán. O sea, todo es banda. La banda. Y de repente la primera banda exitosa que no es de mazatlán son ustedes. No, bueno, yo creo que gracias a Dios nos llevamos muy bien con todos. Al principio sí había como un celito porque se nos decía, nadie quiere escuchar una banda que no sea de Sinaloa, pero nosotros nos aferramos a quién te dijo eso, a que teníamos que aventarnos, ahora sí que al toro por los cuernos. Y gracias a Dios la gente nos ha ido aceptando, yo creo que cada día un poco más y tenemos mucha amistad con la mayoría de las bandas. Pues es que Monterrey hay mucho talento. Oye, y aparte van a... Mira cómo se ve ahí el video, pero si no acaba la toma de verlos a todos. Aparte este 11 de marzo es una fecha importante para ustedes porque van a estar en una entrega de premios muy importante, los iHeart Music Awards en 2018 y compitiendo por ser los nuevos mejores artistas regional mexicano. ¿Contra quién van? ¿Cómo se sienten? Con Cristian Nadal, con Cristian Nadal. Sí, pues bueno, nos sentimos contentos, muy agradecidos con todo el apoyo que nos ha dado el público ya hace ocho años apenas de carrera y pues bueno, con toda la fe, como siempre lo decimos, trabajando con mucha humildad, con mucho trabajo, andamos en la promoción del tema, fíjate que sí, y bueno, nos sentimos muy contentos, emocionados por esta nominación y por todo lo bueno y todas las bendiciones que vengan próximamente. Pues es que esta premiación que menciona Mitch, ustedes saben que es en Los Ángeles, obviamente el 12 de marzo, que es muy, muy famosa, va a estar Rihanna, Daddy Yankee, Luis Concey, Bruno Mars. Pero en otras categorías, mona, no te preocupes. En otras categorías, pero mira, el Bruno Mars va a estar sentadito ahí al lado de Luis Rihanna. Oye, ¿con quién se codean ya estos chicos? Está muy bueno y aparte está, oye, felicidades, tercer hijo. Ya, sí, tercer hijo. Estoy muy contento, muy contento. En los mil dieciocho lo arrancamos con el pie derecho. Oigan, ¿y no hay celos entre ustedes? Vamos a un ejercicio de honestidad, Alan. Y Edwin, claro. O sea, pues que está más guapito el otro, que le gritan más que a mí y demás. ¿No hay celos entre ustedes? Tú, tú. Un poquito. Te voy a ser bien honesto. Ejercicio de honestidad. Te voy a ser bien honesto. Hace algunos días comentaba yo que con Alan es con el primer compañero vocalista con el que me siento muy tranquilo, muy a gusto, porque cada uno sabemos qué nos corresponde. Porque no, no, no. No, la verdad es un chavo muy talentoso que en cuestión vocal tenemos ahora sí una tesitura muy diferente, pero él tiene un talento increíble que yo le admiro mucho, que puede hacer cosas que yo no puedo hacer. Entonces, la verdad yo siempre se lo he dicho que trabajo muy a gusto con él y que él sabe el tiempo que va a llorar aquí. Yo quisiera que llorara toda la vida con nosotros, pero que la verdad estoy muy contento que él desde que él está acá. Y la amistad que deben de tener con... No, son una familia. Sí. Una gran familia. Debe haber amistad entre todos muy buena. Ya, este... Dice Edwin, el otro día hay una experiencia muy padre, una anécdota ahí en el video de, fíjate que sí, estábamos parados sobre un montículo de arena dentro de la playa, del mar, y decía Edwin que ahí estaban las jaivas dentro de mis pies ahí porque me vuelen un poquillo a quesillo, pero no, le digo Edwin, ya nos hablemos todos, ya sabemos a qué le huele de qué, y si es un desayuno huevo, ya sabemos que las patulenses son un poquito fuertes. Ahora, a ver, es que estamos más unidos nosotros que con la familia. Claro. Oye, Edwin, aparte tú eres el primer cantante de esta nueva ola que rompes ese paradigma que nomás las estaciones gruperas aquí y allá, tú andas en las revistas de chismes y en todos lados. Sí, de repente... Yo creo que... O sea, pero te has visto muy señor y muy caballero porque un candadito nos vamos a poner. No, lo que pasa es que, fíjate que ayer platicaba yo que yo siento que ahora por las redes sociales y todo eso estamos más expuestos a esto, pero que del momento que uno firma un contrato con una compañía estás totalmente de acuerdo tú que tu vida privada se convierte en pública. Claro. Pero de eso a que andes abriendo la boca, además por todos lados, pues no tiene caso. Sí, de repente, a lo mejor en ciertas notas supera la vida privada, de repente la vida artística, pero también tienes que aprender a controlarte. Nada, voy a ganar si me la paso como quieran. Chisme, chisme, que de repente salen, pero ¿qué puedo hacer? Soy humano igual que todos y tenemos que vivir. Y supera rápido porque, oye, acabó su relación pasada con Almacero y ahorita anda con una muchachona muy guapa y ya está chamaco, ya próximamente puede volar. Es Kimberly de Guatemala. Mira, porque haciendo cuentas, sí fue rapidito todo, ¿verdad? Suponemos nosotros dos. Haciendo acuestas del día de... Fíjate que sí que grabamos el video para acá, pero como que fue muy rapidito, ¿no? Fíjate que sí, tuvimos como tres días libres y como que estuvimos muy entretenidos. ¡Hace cuatro meses! Un día para conocerlas, otro día para conquistarlas y toda una vida para amarlas. Es correcto. Gracias. Hombre, al contrario, muchas gracias. Gracias. Hoy los esperamos en un video muy importante aquí en la Ciudad de México, mañana en Aguascalientes y bueno, para que sigan las redes sociales, Facebook, Banda La Toclosa de Monterrey. Muchas gracias. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.